... Les agradezco a todos ustedes su presencia a lo largo de estos días aquí. Y es por su presencia y por el trabajo que han desarrollado que para mí es una gran satisfacción el tener el honor de clausurar estas jornadas en donde han debatido ustedes sobre cuestiones de género fundamentalmente en operaciones, pero en general en las fuerzas armadas como en las ideas también de intercambio sobre buenas prácticas algo que se viene convirtiendo ya prácticamente en una tradición dentro del 5 más 5 una tradición que debemos seguir esforzando y seguir trabajando. En el caso de España me gustaría destacar, aunque probablemente ya lo hayan hecho a lo largo de estos días, quienes han representado a mi país me gustaría destacar, decía, la aplicación de las resoluciones de Naciones Unidas sobre mujer, paz y seguridad que se han trasladado a todos los niveles, a nivel legal, institucional, orgánico incluso a nivel operativo a nuestras misiones en el exterior otorgando de esta manera a este tratamiento una visión integral tal y como demandan las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. A la luz de nuestra experiencia consideramos que las cuestiones de género en las fuerzas armadas deben ser un objetivo prioritario del programa de la Presidencia Española de Defensa 5 más 5 a fin de conocer las medidas que cada una de nuestras naciones está llevando a cabo de tal manera que podamos nosotros aprender de ustedes lo que hacemos cada día y lo cual tengo la obligación de agradecerles. Este es un tema de una enorme relevancia es un tema que no se empieza hoy ni se acaba hoy que tiene mucho por delante y del que seguiremos hablando durante mucho tiempo y probablemente cada vez con más solidez y con más seguridad y probablemente también con más equidad en los términos que utilizamos generalmente. Es preciso integrar las cuestiones sobre mujer, paz y seguridad en la labor cotidiana de nuestras fuerzas armadas y de las organizaciones internacionales también de nuestro entorno más inmediato especialmente aquellas dedicadas a los temas de seguridad y defensa. Ustedes saben bien que ONU Mujeres celebró recientemente el 58º periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer y concluyó señalando que la seguridad, los derechos humanos y el empoderamiento de las mujeres son puntos fundamentales en el debate que deben ir más allá de los objetivos de desarrollo del milenio en 2015. Es este un llamamiento a no olvidarnos ni a fijarnos objetivos concretos sino un objetivo general y a largo plazo que deberemos ir cumpliendo en esos hitos pero siempre y sin olvidarnos de ello a pesar de que se cumplan o gracias a que se cumplan esos hitos. La OTAN saben ustedes que está revisando su política de aplicación de la resolución del Consejo de Seguridad 1325 en materia de Mujer, Espacio y Seguridad y otras resoluciones conexas y está abogando por incluir la perspectiva de género en el análisis, en el planeamiento en la ejecución y en la evolución de cualquier misión u operación que se lleve a cabo tanto en la fase previa como en la fase de conflicto como en aquella del post-conflicto. También la Unión Europea y la Unión Africana que por cierto celebraron su cumbre los pasados días 2 y 3 de abril han reafirmado en su declaración final la necesidad de proteger a mujeres y a niños que sufren los conflictos armados así como prevenir la violencia social perdón, perdón, la violencia sexual y promover la aplicación de la perspectiva de género en la prevención, la gestión y la resolución de conflictos y crisis en todas las etapas de los procesos de construcción de paz en línea con la resolución del Consejo de Seguridad que vengo mencionando. En nuestro ámbito subregional del 5 más 5 el seminario que nos reúne ha permitido tratar algunas ideas importantes según han venido comentándome a lo largo del día de ayer y de esta misma mañana y también hace algunos minutos ideas tales como la incorporación de las mujeres a las Fuerzas Armadas y su progresión en todos nuestros ejércitos cómo se está poco a poco llegando a asumir responsabilidades cada vez más importantes en numerosas especialidades aún salvaguardando nuestras diferencias geográficas, históricas, sociales o culturales pero dejando bien claro cómo se está recorriendo un camino y hay una dirección clara en el sentido de mejorar las posibilidades de acceso de incorporación y de carrera profesional de las mujeres en las Fuerzas Armadas. Así, se ha reforzado el estatuto jurídico de la presencia de la mujer en las Fuerzas Armadas en aspectos relativos a la contratación a la formación a la evolución de su carrera profesional tratando de garantizarse la equidad de género sobre la base de los dos criterios que siempre se manejarán en esta cuestión la no discriminación y la igualdad de oportunidades. Las estadísticas sobre hombres y mujeres militares revelan una evolución en estos años en un sentido positivo aunque me atrevería a decir que es un sentido positivo pero quizá no es todavía suficiente. Las principales áreas y especialidades en las que sirven las mujeres militares se ha tratado también estos días inicialmente desarrollaban sobre todo labores de apoyo administrativo pero se han abierto los campos hasta poder desarrollar misiones de combate tal y como ocurre hoy en algunas de nuestras Fuerzas Armadas. Bien es cierto que son los cuerpos comunes sanidad, administración, servicios los campos mayoritarios. Entre las principales medidas que podrían favorecer el reclutamiento y la permanencia de mujeres militares han analizado ustedes bueno, en algunos países las pruebas físicas que varían por las diferencias biológicas hombre-mujer la facilitación de la formación conjunta en cursos académicos incluyendo a personal civil y militar o la capacitación sobre perspectiva de género que se realiza mediante cursos de asesores de género. Por su parte para facilitar la conciliación entre la vida profesional personal y familiar del personal militar se ha considerado estos días la protección de la vida familiar y militar especialmente en periodos de maternidad y embarazo y ahí se ha resaltado la importancia de las guarderías la creación de observatorios militares y de igualdad de oportunidades y de género como órganos de consulta sobre estas cuestiones la necesaria mayor presencia de la mujer en órganos colegiados en consejos de perspectiva de género como no la adaptación de las infraestructuras a las necesidades que nacen de este camino hacia una mayor igualdad. Se ha hablado de la importancia de dar a conocer cualquier dato cualquier información sobre género en las fuerzas armadas que se considera oportuna así por ejemplo la importancia de la participación y la comunicación los premios la publicidad institucional los medios de divulgación la necesidad de promover una cultura una cultura subrayo de perspectiva de género para concienciar en estos temas. Así pues todos los países de la iniciativa 5 más 5 podemos celebrar los resultados de este seminario bien es cierto que celebrarlos hasta un punto porque todavía hay mucho por desarrollar y mucho por consolidar un seminario que desde mi punto de vista representa un hito en nuestra agenda regional o subregional al situar las cuestiones de género de las fuerzas armadas en un apartado prioritario al menos en lo que concierne a la presidencia española del 5 más 5 y estoy convencido que de otras. Les animo a todos ustedes a que compartan el conocimiento adquirido a lo largo de estos días les agradezco a todos ustedes el conocimiento que nos han dado a nosotros aquí en España lo que hemos aprendido de todos ustedes en los avances que desarrollan en este ámbito. Confío que los lazos creados entre ustedes miembros de las delegaciones expertos en políticas de género y fuerzas armadas sean lo suficientemente fuertes como para hacer valer que el esfuerzo realizado ha merecido la pena porque estoy convencido de que sobre la base del diálogo y de la cooperación entre todos seguiremos avanzando hacia la aplicación de las mejores prácticas en cuestiones de género en nuestras fuerzas armadas. Me quiero manifestar que desde la presidencia española de la iniciativa 5 más 5 mantendremos nuestra voluntad política de seguir trabajando en estos temas tratando de avanzar en todas y cada una de las materias contempladas en las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre Mujer, Paz y Seguridad. Asimismo me gustaría resaltar el compromiso de remitir las conclusiones de este importante seminario una vez aprobadas por su comité director a los organismos internacionales que trabajan en estos temas para divulgar aún más la perspectiva de género en las fuerzas armadas contribuyendo así a un mayor conocimiento sobre un objetivo compartido. Estas conclusiones además deberán ser tomadas en consideración o se llamará a que sean tomadas en consideración más bien en la reunión de ministros del 5 más 5 que se desarrollará en el próximo diciembre. No quisiera terminar mis palabras sin agradecer el esfuerzo que han realizado los organizadores todos aquellos que han posibilitado que estemos hoy aquí. Agradecerles también a todos ustedes el esfuerzo realizado por venir hasta España por reunirse en esta pequeña ciudad o gran pueblo histórico para todos vosotros que es San Lorenzo del Escorial. Mis felicitaciones a todos ustedes por su asistencia. Les deseo un feliz regreso a sus países. Dicho todo esto quisiera declarar clausurado el seminario sobre cuestiones de género en las fuerzas armadas e intercambio de buenas prácticas. Muchísimas gracias a todos. Aplausos